Que si tuviera en mis manos el poder vender el llano Me pregunto un ciudadano como con una ironía Pero yo le contesté si pudiera no lo haré Porque eso sería vender a Dios y a la madre mía ¿Quién puede vender a Dios con tanta sabiduría? ¿Quién puede vender a una madre? No es ninguna fantasía, no hay fortuna en un humano Que pueda comprar al llano a Dios y a la madre mía No hay precio pa' una sabana Cuando está reverdecía Río, esteros y cañadas Garza, palma y lejanía Camino y noche de luna Mi caballo es mi fortuna Silbando una melodía Música Que si vendo mi llanura con semejante hermosura Eso sería una locura que yo no cometería Cambiar mi llano por otro Sin pasaje y sin joroco Sin el relincho de un potro Sin toro y sin vaquerías ¿Quién vende un amanecer rebosado de alegría? Donde Turpial y Saucel Te brindan los buenos días Aquí es donde no me quejo Oliendo a Totuma y Rejo Lidiando vacas varillas ¿Quién vende el contrapunteo? Verso, chispi, picardía El arpa y su bortoneo De medianoche pa'l día Que venda mi tierra toda Es mejor que me propongan Que venda la vida mía Música Música